Parte informativo número 68, correspondiente al día 21 de mayo del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 barra 201. Informamos que el paciente de 9 años con resultado pendiente reportado en el día de ayer ha dado negativo a coronavirus. Dos, en las últimas 24 horas se ha incorporado para estudio a una paciente en el marco de la vigilancia intensificada en etapa de contención. Se trata de una joven de 15 años con síntomas respiratorios y fiebre sin antecedentes de viaje que fue aislada en el hospital central donde se le tomaron las muestras y se remitieron al laboratorio de biología molecular, el cual informó resultado negativo a coronavirus. Asimismo, en el marco de la búsqueda activa de casos, fueron analizados 18 pacientes asintomáticos con antecedentes de viaje fuera de la provincia, arrojando todos ellos resultado negativo a coronavirus. Los test realizados en la provincia desde el comienzo de la pandemia son 593. Tres, en razón de los puestos, la provincia de Formosa continúa hasta la fecha sin casos confirmados de coronavirus. 4. En relación a la habilitación de las actividades de atención de la salud en distintas disciplinas, psicología, kinesiología, bioquímica, odontología, nutrición y medicina ambulatoria, informamos que las respectivas asociaciones serán convocadas en el día de hoy para suscribir los convenios de corresponsabilidad para la implementación de los protocolos sanitarios específicos, expedición de certificados de circulación e inicio de la actividad de sus asociados. 5. Existen 851 personas con aislamiento obligatorio y preventivo sometidas al protocolo sanitario vigente en la provincia. En el día de la fecha se darán de alta 51 personas por cumplimiento de la cuarentena sin presentar síntomas, totalizando 2.696 las personas con cuarentenas cumplidas desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. 6. En el día de ayer ingresaron 677 vehículos al territorio provincial, de los cuales 658 eran camiones de carga. Son un total de 803 personas, 27 de ellas con intención de permanecer en la provincia, ingresando 26 por mansilla y una por puente de libertad, e iniciando la cuarentena preventiva obligatoria. 7. Fueron controladas 35.807 personas en la vía pública en el marco de las tareas preventivas que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 380 personas por incumplir las restricciones de circulación, iniciándose las causas penales correspondientes. Se controlaron 11.473 vehículos y se secuestraron 89 de ellos. A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 21 automóviles y 59 motocicletas. Asimismo, se notificaron a 115 personas por falta de utilización de barbijo en la vía pública. 8. La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Usuario realizó tareas de control y fiscalización en el día de ayer en 17 comercios de diferentes rubros, labrándose 14 actas de infracción con clausura preventiva de 2 comercios. En los controles bromatológicos realizados ayer por la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, se inspeccionaron 44 comercios, labrándose 38 actas de infracción con secuestro de 1.141 medicamentos y 40 kilogramos de mercadería vencida. Asimismo, se clausuraron 23 locales por venta de bebidas alcohólicas y atención fuera del horario habilitado. 9. En relación a la lucha contra el dengue, en el día de mañana, viernes 22 de mayo, continuará la fumigación espacial en el interior provincial. A su vez, el trabajo de prevención, control domiciliario y fumigación continuará en los barrios Obrero y San Vicente de Clorinda, María Auxiliadora de Laguna Neynek y Centenario de Pirané. Se realizará también este trabajo en la ciudad capital, en los barrios Antenor Gaúna, Nueva Formosa y Pueblo de Dios. El trabajo de descacharrizado en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el municipio capitalino continuará en el barrio Divino Niño, mientras que el trabajo conjunto con Vialidad Provincial continuará en el barrio Antenor Gaúna. 10. Comprovincianos. Esta pandemia pone en evidencia la importancia fundamental que tiene un Estado presente para garantizar la salud y el cuidado de todos. Asimismo, nos demuestra la importancia de la ideología que sustenta a las decisiones públicas, que bien pueden poner al hombre como centro y principal destinatario de todas las políticas, o bien pueden privilegiar a los intereses del mercado, relativizando el valor de la vida y descartando a las personas más vulnerables. En Formosa superamos ese dilema cuando elegimos al modelo formoseño y desarrollamos durante todo este tiempo un sistema de salud pública basada en criterios de equidad, universalidad, integralidad e inclusión, que hoy nos permite enfrentar adecuadamente a los desafíos que plantea la pandemia del COVID-19. Cuidemos todo lo logrado hasta ahora. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 68, correspondiente al día 21 de mayo del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Este Consejo es de Atención Integral de la Emergencia, y también la emergencia tiene una faz de carácter económico. Respecto de algunos aspectos de esto, el Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas nos brindará mayores precisiones. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Además, como lo hacemos habitualmente, una reseña de los programas sociales y aquellas medidas económicas de distintos organismos del Gobierno Nacional y también de distintas áreas de nuestro Gobierno Provincial que guardan relación directa con la vida de todos los formoseños. La Administración Federal de Ingresos Públicos ha extendido hasta el 26 de mayo la inscripción en este programa que se lo conoce como ATP, que es el programa que asiste con un subsidio para el 50% de los salarios de mayo de los trabajadores privados. Aquí hay que aclarar, como ya lo hicimos en el día de ayer, para acceder a este programa, las empresas ingresan en la página de AFIP y allí tiene que desarrollar alguna de las 800 actividades que el Estado Nacional considera que han sido afectadas en este momento en la lucha contra la pandemia. Entonces, un subsidio, el Estado paga el 50% de los salarios con un piso, con un techo, pero la aclaración es que el 50% restante es una obligación ineludible de la empresa o del empresario. Es decir, ellos tienen la obligación de completarle al trabajador, a la trabajadora, el 100% del salario. Se extendió hasta el 29 de mayo la solicitud de créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos. Los beneficiarios de la IFE y de la tarjeta alimentar se distribuyen en nuestra provincia aproximadamente en estas dos grandes cifras. 152.000 beneficiarios de la IFE, la discriminación es simplemente por el punto de pago y la tarjeta alimentar tiene en nuestra provincia hasta hoy 32.000 beneficiarios, según nos informa la UDAI Formosa de ANSES. Aquí simplemente resaltar ante las consultas quiénes han sido beneficiarios de la tarjeta alimentar. Las personas que cobran la Asignación Universal por Hijo con hijas e hijos hasta 6 años inclusive. ¿Cuánto cobran? Depende de la cantidad de hijos. Uno o dos hijos cobran 4.000 pesos, más de esa cantidad de hijos cobran 6.000 pesos. Las embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social también son beneficiarias de la tarjeta alimentar. Y las personas con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, esto es sin límite de edad. Recordemos que esta suma se acredita directamente en la cuenta del beneficiario. Y el cronograma de pago del 21 de mayo continúan cobrando las Asignaciones Universal por Hijo, hoy los terminados documentos terminados en 9. Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cobran el día de hoy los documentos terminados en 8. La tarjeta alimentar, los DNI terminados en 9. El programa alimentario PAMI, recordemos que es una suma de dinero que reemplaza lo que anteriormente era un bolsón que entregaba PAMI. Los DNI terminados en 4 y en 9. Las jubilaciones y pensiones del SIPA, los haberes que no superen los 17.859 pesos, cobran los documentos terminados en 9. El cronograma de pago de las IFE, hoy cobran directamente con acreditación en su cuenta aquellos que hayan optado por la red LINC, los DNI terminados en 5. y recordemos que los beneficiarios que cobraban por red BANELCO, como los beneficiarios que poseían una clave bancaria única, los dos pagos ya finalizados y han sido acreditados en las cuentas correspondientes de ellos. El cronograma de pago de la IFE por ventanilla en todas las sedes del Banco de Formosa con cajero presencial, continúa, recuerden siempre, es en todas las localidades donde hay sucursales del banco, a partir de las 12 del mediodía, jueves 21 los terminados en 6, el viernes los terminados en 7, el martes 26 en 8, y finalizaríamos los pagos de la IFE por ventanilla el miércoles 27 con los DNI terminados en 9. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Muy buenos días, Hernán Salinas, para el Diario de la Mañana de Radio Vida. La consulta a quien corresponda, primero en cuanto a lo que tiene a ver con la información que se brindó en el parte del día de hoy, si se puede ampliar la información en cuanto a las actividades con las que se van a reunir el día de hoy. Y por otro lado, en cuanto a la notificación a aquellas personas que no utilizan el barbijo, si le corresponde algún tipo de multa específica. Y por otro lado, recibimos muchas consultas en nuestro medio acerca de las personas adultos mayores y personas factores de riesgo que se les imposibilita entrar a los comercios minoristas si se evalúa algún tipo de horario específico para atender a estas personas. Muchas gracias. Bueno, con respecto a las disciplinas referidas a salud que van a ser habilitadas para la atención programada de los pacientes, en el marco de un protocolo con la corresponsabilidad de las distintas asociaciones con sus asociados, se convocan en el día de la fecha para suscribir la firma respectiva. Esto quiere decir que en muchas situaciones como las disciplinas que mencionamos, psicología, kinesiología, las consultas médicas, ambulatorias, odontología, creo que quedó kinesiología, nutrición, son disciplinas que hacen como siempre hablamos, referidas a la salud. Entonces, si bien estuvieron limitadas considerando que primero tenían prioridad las emergencias, hoy en el marco del protocolo podrán ser atendidas en los respectivos consultorios o lugares de atención. Pero para esto justamente existe esta corresponsabilidad de las asociaciones que intermedian en la atención de los pacientes. Entonces, respetando el protocolo que tiene que ver con la solicitud de turnos previamente para poder coordinar y que no se aglomeren las personas ni en salas de espera, respetando el distanciamiento dentro de las salas de espera, como mínimo un metro cincuenta, respetando la higiene de manos al ingreso o al tocar cualquier superficie. Lo mismo que la desinfección de la superficie después que egresa cada paciente de los consultorios, esto dependiendo de cada disciplina y el distanciamiento en el caso que se permita, no así, lógicamente, en un examen médico donde tienen que tener la mayor bioseguridad, pero sí el distanciamiento, si es una consulta, en el caso de un psicólogo, etcétera, de un metro cincuenta, todo esto es para garantizar justamente en esta situación de pandemia de que se respende la medida de bioseguridad. Queda pendiente para el día de mañana el finalizar con otros convenios que tienen que ver con la atención de personas especiales que están referidas a otras asociaciones. Así que, bueno, esto se da en el marco justamente de garantizar la atención, el seguimiento, control de las personas que necesiten. También me permito ampliar que en el día de hoy se va a colgar también en la página oficial el protocolo de la prevención para la apertura de los templos, lugares de oración e iglesias. Eso, también en el transcurso del día de hoy va a ser puesto en línea. Nos parece una información también relevante. Con relación a la situación de las personas mayores que estén en situación de riesgo, la verdad es que nosotros hemos dejado libertad a cada uno de los comercios minoristas para que pudieran organizarse en cuanto a la atención. Y es una invitación a todos ellos que puedan establecer algún mecanismo en cuanto al horario, en cuanto a la forma de desarrollar su tarea, en el marco del protocolo aprobado, poder atender a estos casos especiales. Tenemos conocimiento que algunos de los negocios específicos han puesto un horario de atención expresa para personas mayores de 60 años, lo cual nos parece muy auspicioso. Así que invitamos a que puedan organizarse. Los formoseños somos solidarios, entonces vamos a encontrar seguramente el camino más adecuado en cada una de las áreas específicas para poder brindarle mayor seguridad a aquellas personas que están en una situación de riesgo que sabemos son las personas mayores de 60 años y aquellas personas que tienen un problema de salud de base. Con relación a lo que hace a las personas que no estén utilizando el barbijo. Insistimos en un aspecto. Nosotros venimos anunciando de que van a tener sanciones. Lo que hoy señalamos es que fueron notificadas de que no estaban usando barbijo. La notificación ya fue escrita. Cuando empiecen las sanciones no se vayan a enojar. Lo que queremos es que todos nos cuidemos. Recordemos que el barbijo es un elemento de protección personal altruista. es decir yo me pongo barbijo para cuidarte a vos de que yo no te pueda contagiar. Vos usás barbijo para cuidarme a mí de que vos no me puedas contagiar. Eso es lo que nosotros tenemos que rescatar en este tema. Va a llegar el momento en que se aplicarán las sanciones. Esperemos que no sea necesario. Vamos avanzando. Generemos todos juntos el hábito. Es como cuando empezamos con el uso del casco. Hoy ya es una práctica habitual el uso del casco a los que andan en moto. Siguiente pregunta por favor. Buenos días. Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa la pregunta para el doctor Bruno acerca de qué tan altas son las chances de contagio o peligrosidad con respecto al rubro a la actividad de los gimnasios. Una actividad un rubro muy resistido en esta cuarentena. Gracias. Bueno, por algo tampoco hay una habilitación a nivel nacional del cual como siempre mantenemos que hay una decisión centralizada una ejecución descentralizada adoptándola a nuestra realidad. Entonces en este caso hay pruebas sanitarias de que no solo el contacto en la distancia sino también la actividad física promueve una respiración más amplia digamos así con mayor expulsión de secreciones si las hubiera o inclusive pequeñas estas micro gotas que habitualmente las hacemos al hablar eso también se aumenta hasta 4 metros la posibilidad de transmisión entonces lógicamente por ahora por ahora en este contexto que estamos viviendo y recordemos y ustedes saben la cifra que diariamente están siendo públicas de lo que está aconteciendo en el mundo y en la República Argentina estamos en una fase de ascenso estamos en una fase de subir subiendo la montaña entonces en este momento tenemos que ser en lo grave en lo mayor y con toda la responsabilidad de cuidarnos y cuidar al otro entonces no es un momento ahora donde tengamos que relajarnos al contrario es cierto es un esfuerzo cuesta van 60 días pero bueno no es el momento de aflojar entonces en este sentido a los que practican gimnasia o a los dueños de gimnasios paciencia paciencia siguiente pregunta por favor buenos días Javier Ruiz para Radio Formosa para el doctor Mario Romero Bruno doctor usted explicó la utilización del barrijo la buena utilización pero también vimos en la calle últimamente muchos barrijos que están desechando y están tirando en la vida pública sabemos que está mal y digamos que peligrosidad presenta para la gente y la siguiente pregunta dentro de excepciones vuelve la quinesiología están pensando también evaluar que vuelvan los centros de rehabilitación que tiene el Ministerio de la Comunidad muchas gracias bueno con respecto al uso del barrijo como bien lo aclaramos es un elemento de protección tanto más hacia el otro que hacia nosotros en ese sentido tenemos que dar el uso apropiado la colocación antes y después de sacarnos el barrijo tiene que haber una higiene de manos tenemos que sacarnos y sacar por atrás el barrijo si lo vamos a reutilizar tiene que ser con agua y jabón y no posible agua agua caliente eso permite también la desinfección no solo del coronavirus sino de cualquier virus respiratorio ahora están los barrijos descartables que probablemente sean así los que me está mencionando que puedan aparecer en la vía pública y lógicamente es como un pañuelo descartable el mismo efecto que tiene el pañuelo descartable cuando nos separamos nariz etcétera dentro de esas secreciones lógicamente porque hay gérmenes entonces en lo posible tienen que ser colocados en una bolsa plástica una bolsa plástica una bolsa de nylon común y eliminado como residuo es lo mismo en la misma utilización que tiene un pañuelo descartable no lo podemos dejar tirado en cualquier lugar ningún papel si quiere que dejarlo tirado menos un elemento como en este caso estamos utilizándolo para prevención así que la recomendación es que sean colocadas en unas bolsas plásticas y eso en una bolsa de residuo general con respecto a los centros terapéuticos lo que quería mencionar cuando estamos hablando de las habilitaciones y las otras actividades estarán el día de mañana como para suscribir las responsabilidades respectivas siguiente pregunta por favor muy buenos días Nataniel Cáceres para el grupo de medios TVO y CNN Radio la primera pregunta dirigida al ministro Ibáñez en el marco de esta pandemia es de público conocimiento que ha bajado la recaudación en el país en la provincia y también en los municipios y hay algunos intendentes que ya confirmaron que tienen dificultades para poder pagar los sueldos algunos han reducido el 50% o están en capacidad de pagar el 50% de los salarios otros el 65% hay algunos que ven de forma dificultosa la posibilidad de pagar el aguinaldo a sus empleados en ese sentido ministro la provincia está evaluando algún tipo de asistencia financiera a los municipios ante esta crisis y la segunda pregunta quien corresponda si bien se ha anunciado que se ha habilitado el hospital Evita como hospital de contingencia ayer se pudo ver una larga fila de personas presentando algunas documentaciones y esta mañana algunas se acercaron a entregar currículum para algún puesto de trabajo vacante ¿cómo es el proceso de selección del personal que se va a desempeñar en ese hospital? Muchas gracias Bueno en primer lugar con respecto a la caída de los recursos públicos como todos sabemos se dieron los números de la economía del mes de marzo que incluye la actividad económica que incluye los recursos que por diversos tipos de impuestos recibe el gobierno nacional y las provincias si nosotros tenemos en consideración que las cifras del mes de marzo mes al que solo afecta la cuarentena y digamos la parálisis de la economía argentina en 15 días tiene una caída de 11.3 con respecto a toda la actividad económica podríamos decir que cuando tengamos ahora próximamente los números de abril que fue un mes que tuvo un cierre de la economía casi en los 30 días indudablemente que va a ser más grave que lo que pasó en marzo entonces a partir de ahí es que tanto las provincias como la nación como todos los municipios estamos teniendo una caída en nuestros recursos muy significativa lo que ocurre es que no todas las provincias estamos en la misma situación y no todos los municipios están en la misma situación por lo tanto hay provincias que vamos a poder hacer frente este mes sin ningún tipo de inconvenientes al pago de nuestras obligaciones salariales con los agentes públicos tanto activos como pasivos y hay provincias que van a tener circunstancias difíciles y tendrán que acceder de alguna forma a incrementar sus recursos o alguna alternativa de pago lo mismo ocurre con los municipios no todos los municipios están en la misma situación indudablemente que va a haber municipios en situación mejor que otros lo que nosotros sí analizaremos a fin de mes cuando se cierre el mes y veamos la cifra de recaudación los casos en particular que puedan presentarse al gobierno de la provincia pero nosotros no podemos garantizar a los municipios lo que no nos garantiza Nación que repito como siempre es un piso de coparticipación tener la tranquilidad que menos de esa suma no se va a recibir no esa garantía no existe hoy por lo tanto hay que seguir día a día semana a semana mes a mes mientras dure la cuarentena cómo evolucionamos somos optimistas en que va a ir mejorando sí por esta apertura controlada de la economía es decir hoy funcionan muchas empresas al igual que en nuestra localidad muchas actividades comerciales muchas pymes que el mes anterior no funcionaron porque la recaudación del mes refleja las ventas por lo general las ventas del mes anterior no las actuales entonces creemos que la recaudación va a ir de a poco mejorando tanto para el Estado Nacional para las provincias y los municipios por esta apertura de la economía pero indudablemente que cuando cerremos el mes vamos a dar a conocer las cifras del mes bueno respecto a la selección de personas como para ingresar a un hospital o al sistema de salud del Ministerio de Salud y Humano todo eso se puede hacer a través de una página de internet entonces estamos tratando de evitar lo que también es utilización de papeles así que hay una página dentro del Ministerio de Salud y Humano habilitada como para poder ingresar los datos personales y la ocupación a la cual se realiza concretamente probablemente se deba a esta expectativa al Hospital Interdigital Evita que lógicamente sabemos que para que funcione necesita de recursos humanos la mayor parte ya están seleccionados que son médicos enfermeros quinesiólogos personal de limpieza administrativos personal de informática así que la expectativa por ahí la pueden canalizar a través de la página de internet directamente sin hacer cola ni llegar a ningún lado después tener que esperar el llamado no hay otra forma en este momento de poder hacer ese tipo de otra respuesta Muy bien llegamos al bloque de las preguntas de la comunidad Evelux Anakim Buenas tardes los niños desde qué edad deberían usar tapabocas considerando la sugerencia a nivel nacional que es a partir de los 6 años acá no se especificó la edad me podrían informar por favor gracias Bueno según algunas normativas no está indicado en menores de 2 años o sea menores de 2 años no está indicado mayores de 2 años podrá defender lógicamente la aceptación que pueda tener el niño o la niña en el uso entonces menor de 2 años no entre 2 años para arriba depende de la aceptabilidad del niño en esto tampoco podemos obligarlo a un niño de 2 años y medio o 3 años y esto queda muchas veces en consideración del ejemplo que le damos a los padres entonces la utilización de esto también es fundamental para que se acostumbre de que sepa que es un elemento de prevención Valeria Recalde ¿qué pasa con la gente que fue a cobrar el IFE al banco y en el mismo le dijeron que no figuraban siendo que están aprobados en ANSES con todos sus datos correctos el sistema no te va a permitir inscribirte si algún dato está mal así que ahí los equivocados son los del banco de Formosa bueno vamos a hacer una aclaración el banco de Formosa es un organismo que se limita a pagar con un padrón un padrón que está elaborado por ANSES es decir el banco no elabora un padrón el gobierno de la provincia no elabora ningún padrón de las IFE nosotros no damos altas ni bajas de la IFE el banco de Formosa no da altas y bajas de la IFE puede ocurrir que en lugar de cobrar por el banco como están cobrando muchos beneficiarios haya sido incluido en otro medio de pago por ejemplo la red link la red Banelco o si tenía CBU en su CBU por lo tanto lo que tiene que hacer este beneficiario es ponerse en contacto con ANSES llamar al 130 o al correo de ANSES y preguntar por qué si ANSES aprobó sus datos y le comunicó que era un beneficiario no aparece en el padrón del banco que tiene el banco de Formosa que repito el banco de Formosa tiene un padrón dado por ANSES pero es un padrón que no comprende todas las formas de pago comprende solamente aquellos beneficiarios que no tenían otra forma de pago que no tenían tarjeta por ejemplo entonces la única forma de saber qué pasó con ese beneficiario es concurriendo a ANSES que no tiene que ir a ANSES porque sus oficinas están cerradas sino que tiene que llamar al 130 Leo Fernández Acosta dos abuelos hace nueve días están a la vera de la ruta 81 son formoseños de las lomitas y no los dejan entrar están esperando que se mueran no la verdad que no Leo Fernández Acosta nosotros somos muy responsables en nuestras cuestiones en primer lugar respondemos las preguntas verdaderas que nos hace la comunidad así que te agradecemos tu preocupación por esta situación lo que nosotros tenemos en Formosa son medidas sanitarias muy firmes medidas sanitarias indican que tenemos un ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa en el caso puntual de estas personas no solamente no habían realizado el trámite pertinente para ingresar a la provincia y poder asignarles un lugar donde realizar la cuarentena controlada por parte del Estado provincial sino que también existía una rotunda negativa a cumplir cualquier cuarentena en un centro de alojamiento preventivo entonces había una conversación esperemos que pronto puedan entender la necesidad de que todos nos tengamos que cuidar así que Leo Fernández Acosta gracias por la pregunta Gladys Sánchez señor Ministro pregunto ANSES me dice que cobraría el IFE a partir del 4 de junio el 27 terminaría de cobrar los DNI terminados en 9 por ventanilla del Banco Provincia yo soy número 1 ¿cuándo lo podría cobrar? Bueno el caso particular no me queda muy claro pero si yo le hablo de las generalidades cobran a partir del 4 de junio aquellos que por distintas circunstancias no hubieran podido terminar su trámite ante ANSES cuando ya se estaba pagando lo que se llama el IFE 1 o el primer pago entonces ANSES les comunica que cobrarán a partir del mes próximo la primera semana pero esto no significa en absoluto que no van a cobrar los 10.000 pesos sino que los van a cobrar la primera semana repito porque puede ser que algunos de los requisitos exigidos por ANSES esta comprovinciana no los haya podido concluir sino que lo hizo después en un periodo que ANSES al igual que ahora que está abierto un periodo llamemos de consulta y de reconsideración entonces ese puede ser el caso porque esa es la generalidad de ANSES Fernando Pérez bueno buenas mi verificación técnica vehicular vence este mes ¿puedo circular sin problemas cuando se habilita este rubro? Fernando te aconsejamos de que no circules sin la verificación técnica vehicular es un acto importantísimo para circular con los niveles adecuados de que el vehículo está en condiciones de circular este rubro puntualmente el de la verificación técnica vehicular es uno de los rubros que está aprobado desde hace ya tiempo desde el 20 de abril está funcionando y es por turnos así que tendrías que ponerte en contacto con la empresa acá en Formosa si mal no recuerdo se llama Interfor me parece no sé sus contactos pero si buscas en internet seguramente están así que ahí vas a poder obtener el turno para hacer la verificación de tu vehículo esto ha sido todo por el día de hoy muchísimas gracias y que Dios nos bendiga y que Dios nos bendiga